Mario hablaba de Popper y de Berlín. Yo les quiero a Popper en particular el respeto como crítico del historicismo, que parece un libro extraordinario, y como metodólogo de la ciencia. Por lo demás, el rostro que le echan él y Berlín a la hora de ponerse a hablar de San Simón o de Hegel o de Platón o de Aristóteles sin haber leído media línea de los originales, es fino valentino. Bueno, es asombroso leer la sociedad abierta, lo que dice Platón o de Aristóteles, o de Hegel, señor que no nos ha leído. La historia y la filosofía occidental de Bertrand Russell, yo sí he leído a Hegel. Perdóname, te puedo refutar, ¿no? Dime. Ejercicio liberal. Popper aprendió griego clásico para poder leer a Platón y Aristóteles. Sí. Aprendió griego clásico en Nueva Zelanda. Estaba muy orgulloso, además, él, de haber aprendido, cuando Ejercicio era ya un hombre mayor, griego clásico para poder leer a Platón. De tal manera que todas las citas de Platón que aparecen en la sociedad abierta están hechas del original platónico. Ya me sorprende, Mario, ya me sorprende. Porque los que aprendemos griego para leer griego no solemos ir proclamándolo. El mero hecho de proclamarlo... Estaba muy orgulloso de haber aprendido griego clásico para poder leer griego clásico. Hay un refrán latino muy bueno que dice, excusatio non petita, acusatio manifesta. En el caso de Berlín ya llega al escándalo. Sobre todo cuando habla de Saint-Simon y de Schill, al escándalo total. Porque, ciertamente, Popper tiene mucha más enzundia que Berlín. A mí me gusta. Yo los dos los leo con gran placer. Lo que pasa es que otro tema que tiene completamente muerto es la economía. O sea, la economía no es Adam Smith. La economía empieza con Hume, con todos los tratados de los mercantilistas previos. Luego nos hablan de la escuela austríaca. Pero, ¿qué demonios de la escuela austríaca? Está Menger y luego les gusta mucho Wieser y Bombaberg. Bien, el hombre que confía a Menger y del cual no habla nadie es Wichsel. Knut Wichsel, Interés y Precios. Es el libro más importante de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En ese se basa toda la obra de Hayek. Ahí está la distinción entre endógenos y exógenos. Ahí viene el entramado, el vientre económico de una economía desarrollada. Y luego también resulta que los austríacos se quitan a Wichsel y se quitan a Schumpeter. El hombre más inteligente, más culto del siglo XX también es sinóforo aparte de los austríacos.